Si eres de los que hoy vuelve a la rutina tras las vacaciones, que la actualidad internacional no te pille con el pie cambiado. La ultraderecha ha ganado por primera vez unas elecciones en Alemania desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pasan muchas cosas en el mundo y saberlas te lleva solo tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia F. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Alternativa por Alemania fue este domingo el partido más votado en las elecciones regionales de Turingia, la misma donde los nazis tuvieron por vez primera participación en un gobierno regional en 1930. Pero será difícil que su líder pueda formar gobierno a menos que algún partido rompa el cordón sanitario que se les ha impuesto. En Sajoni han sido los segundos más votados a solo unas décimas de la derecha tradicional. Los partidos de la coalición del canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz han sufrido una debacle. La organización de sindicatos más grande de Israel ha convocado una huelga general a partir de hoy en apoyo al movimiento de protesta que exige una tregua que permita la liberación de rehenes. El hallazgo de los cadáveres de seis de ellos en Gaza, asesinados por Hamas, sacó ayer a la calle a cientos de miles de personas en contra de Benjamín Etanyahu, al que acusan de obstaculizar el alto el fuego. Pero él lo ve de otra manera. Asegura que desde diciembre jamás se ha negado a mantener verdaderas negociaciones y ha desvelado que el mayo pasado Israel aceptó un acuerdo con el pleno respaldo de Estados Unidos y jamás se negó. Ereuropa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Ereuropa, tú decides. En el Zócalo de México, ante decenas de miles de simpatizantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su último informe de gobierno antes de ceder el testigo a Claudia Seinbaum, su sucesora. En su discurso aseguró que bajo su mandato casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza, que deja una sanidad mejor que la de Dinamarca y que lo mejor del país es su pueblo. Heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. El Papa Francisco ha emprendido a sus casi 88 años y a pesar de sus graves problemas de movilidad, el viaje más duro y largo de su pontificado, 12 días, dos continentes, Asia y Oceanía y cuatro países, Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Y Venecia ha aplaudido el brutalista de Adrian Brody, una cinta monumental no solo por su duración, más de tres horas y media, sino también por los temas que aborda. Resumidos, una patada al sueño americano, pero el glamour lo pusieron George Clooney y Brad Pitt. Llegaron y desplegaron todos sus encantos, que son muchos, pasados los 60, para presentar fuera de concurso la comedia de acción Lobos, que estrenará este mes Apple TV. Yo no me la pierdo, buen lunes y te espero mañana. Gracias. Gracias.